Creo que en un principio, bajo la influencia de muchas cosas a nuestro alrededor y amigos y familiares comenzamos a hacer música, no solo yo, comenzamos un clan más o menos grande, que hoy en día nos mantenemos haciendo música todavía. Con la inquietud también de crear propuestas audiovisuales de grabación, de primer video que tuvimos y de muchos intereses que teníamos en común. Y bueno, fue una experiencia muy grande que tuvimos, llena de rock. Para mí, de verdad, yo lo veo como mi trabajo, como mi... o sea, lo que siempre he querido hacer. Gracias por ver el video.